Triste Navidad ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Putusaki, Kuché, Zucabando, Pical, Ipacapapete! ¡Ay! ¡Mes étoiles a filé! ¡Puas majores déplacé! ¡Le Monde a pechanté! ¡Si le ne le divino fay! ¡Santi que me abraché! ¡Putusaki, Kuché, Zucabando, Pical, Ipacapapete! ¡Glombo a Zetuní! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Putusaki, Kuché, Zucabando, Pical, Ipacapapete! ¡Ay! ¡Mes étoiles a filé! ¡Puas majores déplacé! ¡Le Monde a pechanté! ¡Si le ne le divino fay! ¡Santi que me abraché! ¡Putusaki, Kuché, Zucabando, Pical, Ipacapapete! ¡Santi que me abraché! ¡Santi que me abraché! ¡Santi que me abraché! ¡Este million nombreux! ¡Cif呀! ¡Nos eres una solución! ¡Este millionoires! ¡Noér—Nos 해도退回! ¡Noér—Noér—Noér— �S Drinkales por todos nuestros inspectores, ¡ κάνarios facilitarios! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.